Estoy, mirá, quedate tranquilo, me voy a rimar a Osvaldo Podemos ir rápidamente con esta nota porque ya, ya mientras tanto, los muchachos van ubicando la cámara y a ver, a ver si podés hacer esa nota, dale, aunque no lo veamos, dale Lo vemos desde el aire, lo voy a buscar al Pato, más allá de que después lo veamos o no Aguardame un segundito, porque está acá cerquita, mirá, estoy a 15 metros del Pato Morresi Ya estuvo con nosotros, pobre Miguel, lo estoy volviendo loco con tantos metros y metros de cable Bueno, no importa, parte del trabajo de cada uno El Pato que abre la puerta, nos vio venir el Pato Pato, habrá que cerrar el año con un triunfo, si se puede, vos decías de primero para abajo todo sirve pero ser juez o parte de una definición de campeonato, ¿cómo se vive? ¿O ni siquiera uno se da por enterado? Acá cuando te bajan la bandera, uno siempre busca hacer lo mejor pero evidentemente, si tiene la suerte de estar compartiendo un puesto con uno que está perdiendo el campeonato creo que hay que tener más cuidado que otras veces y si bien uno puede llegar a desequilibrar un puesto no lo podemos hacer poniendo en juego en mucho riesgo lo que ellos están haciendo porque es la última carrera y realmente una definición es importantísima Listo el Pato, el Pato Morresi, ahora sí señores, de toda la Argentina por Canal 13 y para todo el país, repetimos, va la final del 93 del Turismo Carretera Walter Hernández, Johnny de Benedictis y el Puma Ventín en busca del 1 para el 94 Muy bien, estamos esperando las primeras indicaciones a los pilotos para la alargada de la carrera vamos entonces, ahí está la indicación, ahí está ya la indicación de dos minutos luego vendrá la de uno, ya estamos preparando, a ver, aguardamos un segundito nada más entonces ya estamos enseguida para la indicación, vamos a esta pausa 50 para Walter Hernández, 209 con 50 para de Benedictis 200 puntos para Oscar Ventín la diferencia entonces que en este momento ahí en el campeonato se van a jugar el todo por el todo se va a alargar la final aquí en este circuito de lobos se va a completar la última carrera del año van a iniciar la prueba Lalo Ramos y Walter Hernández en la primera fila van a iniciar en cualquier momento están acelerando los motores comienza el espectáculo en un momento más vamos a ver, ahí van ahí van estos dos pilotos uno de ellos, el que queda detrás es Walter Hernández que busca el torneo ahí largan los dos Chevrolet Morres y Satriano va a la tercera fila Urreta, Vizcaya, Iglesias ya están partiendo ahora la cuarta Ollana y Luase ya están para alargar mientras vienen los dos primeros los dos hombres de la primera fila doblando en la horquilla en la chicana ya están saliendo las dos máquinas van avanzando los autos se va alargando ahí están largando la máquina de Jorge Recalde larga Jorge Recalde muy bien ubicado junto a Fabián Acuña ahí está Johnny de Benedictis también está en carrera otro otro que busca el título ahí avanzan ahora Acuña y Nicotras y Eduardo y ahora venía Ventín el uno que ven de cara a su derrota o no en el campeonato ahí va el Puma con Luisito Hernández adelante por medio auto el Puma allí está Lalo Ramos Walter Hernández esperando Cacho el primer referencial del avión Iván Satriano Morreci en ese orden la segunda de las parejitas y la tercera entre Urreta Vizcaya y Pichi Iglesias cuando no terminan de largar nunca 44 ilusiones que se pusieron en marcha para la definición del 93 el top abierto el referencial abierto ahí está Aventín y Luis Hernández más atrás Minervino que ha alargado esta carrera junto a Carlos Garrido están pasando todos por la chicara número 1 esperamos el primer referencial a ver quién gana es el primer referencial la primera información que recibimos de la carrera a ver quién está primero Eduardo primer lugar para Satriano el auto 17 de Satriano le gana por 41 centésimas al de Lalo Ramos tercero está Iglesias qué bien Iglesias cuarto Morrés y quinto está ubicado Walter Hernández sexto Urreta Vizcaya séptimo Valdolín y octavo Llanar cuando en cámara Lalo Ramos segundo a 41 centésimas del líder Emilio Satriano ahí van los dos hombres que largaron en la primera fila ahí están por llegar por primera vez en la final para doblar en la zona de la chicana detrás venía quién viene puntero por tiempo neto ahí está para llegar también doblo Walter Hernández y ahora lo hace Emilio Satriano seguido muy de cerca por el pato Morresi ya están saliendo los dos vienen también Iglesias y Urreta Vizcaya en ese orden están ingresando en ese cambio de mano ahí están saliendo Iglesias está ubicado tercero por tiempo neto hasta ahora van doblando las máquinas nadie toca los sectores difíciles la zona de las gomas hasta ahora todo es normal ahí van Nosvaldo Lin Guillermo del Barrio ahí viene Fabián Acuña que se escapó del auto de Recaldi para cumplir la primera vuelta Ramos que frena Walter que frena y Satriano que lo aguanta Morresi también buscando el frenaje de la última curva van a cumplir la primera vuelta veremos cómo viene Johnny veremos también cómo está el Pumbo Ventín en el último referencial mirá primero Ramos segundo Satriano tercero Walter Hernández cuarto Morresi quinto Iglesias y sexto Urreta Vizcaya vamos a ver ahora cuando cumplan la primera vuelta vamos a ver la ubicación de los pilotos de las máquinas para saber concretamente cómo están ubicados insisto al cumplir la primera vuelta de carrera ahora ahora confirma la última información del avión Lalo Ramos se ubica primero Eduardo sí señor y por solamente veinticinco centésimas de segundo le gana Lalo Ramos a Emilio Satriano tercero está Walter Hernández a ochenta y seis cuarto ahora estaba la máquina de Morresi pero mirá cambia la punta porque el primero en la carrera por un segundo setenta es el auto tres de Fabián Acuña y el segundo es Ramos y el tercero es Recalde viste que andaba Recalde a uno noventa y cinco Recalde gran trabajo los tres autos de Castellano se va se va se fue Acuña ahí está se fue Fabián Acuña en el momento preciso se fue abajo la máquina impresionante cómo se fue abajo a ver si puede volver ahí está intentándolo se fue afuera Fabián Acuña ya está regresando a ver si puede avanzar a ver si puede volver no puede no puede salir de esa difícil situación Eduardo ahí está la repetición cómo se fue Fabián qué lástima venía ganando pero mirá venía ganando Fabián por uno sesenta y nueve era segundo Minervino tercero Ramos cuarto Recalde quinto Satriano sexto de Benedicti séptimo Walter Hernández octavo Mirati noveno Morresi y décimo el Puma veintinlos del campeonato Cacho sexto Johnny séptimo Walter y décimo el Puma de acuerdo de esta manera entonces van mostrando las posibilidades de los pilotos sí señor Eduardo te escucho si bien es cierto es una sola vuelta quiero decir que si esto termina así hipotéticamente si termina así empata en el primer lugar en el campeonato Johnny y Walter y por dos victorias contra una de Johnny el campeón sería Walter Hernández atención que vamos a seguir metro a metro vuelta a vuelta no puede salir no puede salir Fabián Acuña desde ese lugar difícil sí qué pasa Eduardo otro gran trabajo desde el fondo Pepino Malicia nuevo puntero de la carrera el auto 16 de Malicia primero segundo el 5 de Minervino los dos Chevrolet a fondo y adelante así es ahí está la diferencia Malicia es insignificante entre los pilotos y eso hace que ahora las modificaciones se vayan produciendo no pudo salir Fabián Acuña desde la difícil situación del lugar donde se fue afuera en la carrera y entonces ahora Malicia domina la carrera seguido de Minervino muy cerca pero atención vamos entonces a saber concretamente qué pasa con la diferencia con el resto Eduardo Malicia le gana a Minervino por 69 centésimas por 70 le gana al tercero Lalo Ramos por 95 al cuarto Recalde por 96 al quinto Satriano qué me decís y que te digo te digo que evidentemente otra vez y en el final del año el TC está mostrando lo parejo y las posibilidades que puede tener el año próximo cuando se haga un pequeño ajuste en el reglamento para que sea todo parejo sí te escucho no sé si está tomando la cámara lo de Fabián Acuña que ahora sale ovacionado por toda la gente estuvo trabajando desde que se fue hasta recién bueno es casi una vuelta ahí se tocó quién tocó la goma me parece que el pato o la tiró Emilio y le agarró el pato bueno una de dos uno de los dos tocó allí la goma en la chicana y atención que aquí puede haber algún tipo de sanción en cuanto por supuesto a recargo para alguno de los pilotos no llegamos a determinar no llegamos a detectar cuál de los dos había pegado la goma segundo Johnny por tiempo a nueve centésimas de Ramos cuando falta el paso de Malicia y Minervino lo estamos esperando se viene Johnny el de Necochea y fíjate cómo doblan estos autos lo pasaron lo pasaron por el lado de adentro a Tito Retavizcaya Pichi Iglesias que sigue avanzando en la carrera venían los dos muy juntos cuando ahí está Walter Hernández que ya está tratando de apurar fíjate cómo bloquea en la frenada para este cambio de mano se le viene encima a Lalo Ramos se le puso detrás seguramente le han avisado que Johnny está delante de él que está ahora intentando ganar posiciones está segundo Johnny de Benedictis quiere el campeonato el de Necochea quiere el campeonato de Necochea que hasta ahora sería campeón estamos esperando estoy dándome vuelta a ver si viene o no viene los autos de Malicia y demás pero sí ahí pasó Malicia mira por la computadora por lo menos primero Lalo Ramos segundo de Benedictis a nada a nueve centésimas tercero Malicia a veintitrés en décimas cuarto Satriano a cuarenta y cinco quinto a Minervino a sesenta sexto Walter Hernández a setenta y cinco está séptimo Morreci octavo Domingo noveno Iglesias décimo Aventín undécimo Lín décimo segundo Urreta Vizcaya décimo tercero Recalde décimo cuarto del barrio décimo quinto Miraldi ahí está entre de Benedictis y Walter Hernández segundo y sexto hay solamente un campeonato que hasta ahora va para Necochea que te parece nada eh un campeonato que se están jugando los muchachos en pista vamos a seguir atentamente lo que pasa lo que va sucediendo con las posiciones con el andar de las vueltas de los metros que van desarrollando los pilotos vamos a ir teniendo una noción de lo que va pasando ahí estaba llegando Johnny ahí está Walter intentando pasar no lo puede hacer Lalo Rabo se queda adelante ahí se mandó por afuera mientras ahí va Johnny también saliendo del cambio de mano vamos a volver a la punta por favor a ver a ver qué está pasando en esa lucha donde Walter Hernández intenta pasar adelante Johnny viene tratando de avanzar también no lo pudo pasar Walter Hernández a Lalo Rabo se mantiene en la segunda posición en el camino ahí está ahí están pasando pasaron ya Satriano ahora Satriano lo desplazó a Lalo Rabo son centésimas primero ahora Emilio Satriano segundo quedó Ramos y esperamos el paso de Johnny que ahí está en cámara que está frenando que va a doblar a la derecha para buscar una nueva vuelta será la cuarta de carrera se cruza el auto de Johnny ahora sí al estilo Johnny con el auto de costado tiene que acelerarlo todo a la cola de Jorge Recalde se movió la trompa del auto verde nueva vuelta hasta la cuarta la tercera vuelta mejor dicho ya la cumplieron ya te estoy clasificando al auto de Johnny de Benedictis que es el nuevo puntero de la carrera atención ahora está puntero puntero Johnny de Benedictis en el comienzo prácticamente de la prueba cuando se cumplen tres vueltas Johnny vino avanzando está ahora primero lo pasó a Recalde como usted lo ve ahí está delante de este avanzando avanzando cada vez más a ver vamos a ver la diferencia que le saca Satriano escucha bien de Benedictis le gana por 1 66 a Satriano está tercero Ramos cuarto Walter Hernández quinto Morreci guarda el hilo porque sexto está el Puma que se viene los del campeonato primero Johnny y campeón cuarto Walter Hernández y está sexto el Puma Ventín usted lo escuchó lo vio a Johnny de Benedictis que estaba muy confiado nos dijo antes de empezar no acostumbro a hacerlo pero hoy hoy te digo que tengo un pensamiento que me dice que puedo ser el campeón y fíjate fíjate lo que está sucediendo hasta ahora está primero y está siendo campeón hasta ahora hasta el momento Johnny campeón le gana por 1 66 a Satriano tercero Ramos a 2 0 4 cuarto Malicia cuando en cámara tenemos el auto de Armando Sicale cuarto Malicia a 2 41 quinto Walter a 2 73 sexto Morresi ahora está a 2 98 séptimo el Puma a 3 51 octavo Iglesias noveno Goumig décimo Urreta Vizcaya y Johnny se va y se va y se va y ustedes veían el cambio de mano como luchaban Lin y Del Barrio para tratar de superarse cuando se va quedando una máquina Eduardo Néstor apela el de Lobos fuera de carrera y Johnny por la tierra quiere estirar la distancia que lo lleve al 1 ahí está Johnny de Benedictis la imagen de hasta el momento el ganador de la carrera el que se va llevando la mayor cantidad de puntos que va siendo campeón vamos a ver todavía falta mucho pero atención porque queda una lucha por vivir una lucha intensa de aquí hasta el final con todo usando todo el auto usando toda la pista de Benedictis quiero saber si Johnny en su avance no encontrará algún auto lento que lo complique y que lo haga retrasar recordamos solamente 1.66 sobre Satriano y Ramos que ya pasó cumpliendo vuelta 4 y me parece que estaba detenido sobre la recta Fabiana Acuña luego de haber quedado mucho tiempo de haber sido afuera de haber quedado mucho tiempo para salir salir muy retrasado me parece que está detenido allí sobre la recta así que pasa Eduardo esperamos a Johnny pero hasta el momento primero Satriano segundo Morresi se pasó se pasó Johnny se pasó Johnny se pasó se pasó se pasó no puede volver a ver ahora está tratando de retomar ahí se pone de costado el auto ahí quiere volver con todo acelera con todo se pasó un poco en el frenaje impresionante ahí está queriendo volver ya retomó pero se retrasó y perdió la punta y perdió atención la posibilidad a ver qué pasa a ver ahí está la repetición fíjese cómo se pasó qué fuerte venía quiso mandarse por afuera no le alcanzó y está volviendo como usted lo pudo apreciar en el primer momento decíamos y pensábamos que Johnny podía estar complicado en su avance por algún auto trompo de Urreta Vizcaya no sé si lo habrá complicado algún auto lento pero buscó por afuera pasarlo a línea del barrio agarró la tierra y allí voló Johnny ¿sabés cómo quedó Johnny? en el puesto 14 decirle a todo el país Cacho que Satriano Morres y Ramos bailan en 68 centésimas de segundo la última final del año que Walter Hernández está cuarto que ojo está quinto el Puma Ventín que hasta ahora el campeón es Walter y que con este despiste Johnny de Benedictis ya quedó más allá del puesto 17 a ver hasta dónde puede recuperar Johnny de Benedictis ahí está bloqueando se le pone un poquito de costado el auto a Satriano que viene ganando la carrera una carrera espectacular que se va desarrollando ahí está Rubén Bula también volviendo muchos autos que se están jugando el todo por el todo y este todo por el todo a veces significa irse fuera de pista hasta ahora el campeonato Walter 221 puntos y medio y campeón de Benedictis y Aventini igualan al segundo lugar 209 y medio hasta ahora el 2 lo pinta el Puma por mayor cantidad de victorias que Johnny vamos a ver entonces de aquí de aquí hasta el final a jugarse de Benedictis a tratar de jugar para tratar de ir avanzando en la carrera a ver si puede alcanzar a los de adelante va a ser difícil tenía la punta tenía el campeonato al jugarse en una curva se fue prácticamente una gran parte de esa posibilidad pero no pierda todas las esperanzas ahora Satriano está adelante ahora Walter Hernández hasta el momento es el campeón ahora Oscar Aventín hasta el momento es el subcampeón todo esto está presentado de la siguiente manera fijate fijate ahí está el pato Morresi se va de costado hace el trompo el pato trompo el pato le pega le pega que cosa le pegó un poquito ahí Emilio no pudo pasar está queriendo volver el pato ahora hay evidentemente un retraso ahora exactamente ahí está la repetición que momentos estamos viviendo de la carrera usted no se pierde nada Satriano que tiene problemas en un neumático y que va a detenerse en boxe seguramente pasó con problemas Emilio Satriano en un neumático siguen avanzando en la carrera Ramos ahora primero ahora Hernández segundo sí señor segundo Walter a 1.14 y lo tiene en la mira a Lalo tiene que ir tranquilo Walter muy tranquilo tendría que ir Walter está segundo pasó tercero por tiempo Satriano pasó cuarto Recalde dejame esperarlo al Puma a Ventín y a Pepino Malicia que vienen desde atrás recuperando ahí está desde el aire el desconsuelo grande de Emilio Satriano cuando hago tiempo porque pasó a Ventín y a Ventín te digo está tercero el Puma falta Malicia primero Ramos segundo Hernández estaría tercero Malicia cuarto a Ventín Johnny y ya está quinto cacho de acuerdo una carrera espectacular en todos sentidos y boxe está muy sucio el piso de la primera chicana por un toque entre rezagados bueno de acuerdo otra alternativa más que se suma a todas las que hemos vivido y fíjate fíjate lo que significa estar comunicado con boxe Walter Hernández hace un rato cuando venía Johnny adelante en el campeonato cuando venía siendo campeón venía apurándolo a Lalo Ramos estaba encima pegadito peleando en la primera posición tratando de ir rápido ahora le han avisado le han avisado que está primero que hay una diferencia que está segundo mejor dicho en el campeonato y tercero en la carrera detrás de los Caraventín lo que quiere decir que hasta el momento la cosa puede ser un poco más tranquila para él exactamente estoy esperando ahí pasó Malicia mira ahí te clasifico primero Ramos segundo Walter Hernández a 1'14 tercero el Puma a 5'30 cuarto Malicia a 5'30 quinto Saez a 6'92 sexto de Benedictis séptimo Satriano que ya abandonó octavo Miraldi noveno Recalde décimo lo haces hasta ahora campeonato para Walter 2'26 y medio de Benedictis 218 y medio y el Puma suma 213 y medio ahí vienen los autos ahí van avanzando todas las máquinas que están compitiendo en una carrera que se ha presentado espectacular desde el inicio desde el comienzo que ahora tiene un Ramos que ha sacado una pequeña diferencia sobre Walter Hernández la que usted ve en pantalla esa es la diferencia que le lleva el primero al segundo porque los dos largaron en la misma fila en consecuencia usted va a ir apreciando lo que va sucediendo si Walter Hernández pudiera pasarlo muy descostado Walter muy descostado Walter y ojo se perdió mucho tiempo ahí Walter en esa coleada cuando cumplió la nueva vuelta Cacho la número 6 ya pasaron te digo cuánto perdió un segundo y medio quedó a 2'29 de Lalo y puede perder su posición en relación con Aventín Malicia y Zay a ver a ver qué pasa ya cumplieron esta vuelta vamos a ver ahora la contingencia fue antes de cumplir la sexta vuelta ya veremos qué nos indica la computadora sobre las posiciones de las máquinas vamos a ver si Ramos por supuesto mantiene el primer lugar si Hernández que quedó más atrás puede mantener el segundo ya enseguida estamos con esa información porque todo va pasando y Johnny que va descostado que por poco se le pone otra vez el auto mirando para atrás ahora mantiene una buena posición y va tratando de avanzar sí señor pero con el auto muy descostado igual es el más rápido descuenta Johnny estamos haciendo tiempo para que pase Aventín para que pase cuando se queda Urreta Goma delantera izquierda se rompió lástima grande se queda la máquina de Tito Urreta Vizcaya ya pasaron y Johnny muy rápido tan rápido como que lo pasa ahí Arrecalde va a buscar más pilotos y se viene para adelante en los tiempos mirá primero Ramos segundo Walter Hernández a 2'29 tercero el Puma Ventín a 5'05 cuarto de Benedictis a 5'40 los tres del campeonato mejor imposible en los cuatro primeros lugares tiene un avión Johnny de Benedictis ahí quedó veíamos en la cámara el auto de Tito Urreta Vizcaya fuera de carrera insisto tiene un avión Johnny desde atrás ahí va tratando de avanzar ahí está la máquina verde tratando insisto de avanzar cada vez más lo va logrando está realmente cerca porque 5 segundos y fracción no es tanto de la punta no señor y descontó 1'5 en esta vuelta estaba casi a 7 ahora está a 5'40 a 1'5 creo que en esta vuelta ya va a ser tercero hasta el momento con esto y resultado el campeón de la categoría es Walter Hernández seguimos atentamente lo que va pasando en la carrera lo que va pasando en el campeonato ya tuvo muchos cambios en la punta ahora se va firmando Lalo Ramos que ahí dobló ahí va Walter Hernández que está ubicado segundo por Tiempo Neto ya pasaron por el cambio de mano Oscar Ventín está ubicado más atrás ahí está el Pato Morresi va llegando el Pato cómo está ubicado el Pato hasta ahora el Pato Morresi está muy retrasado quedó un décimo después del trompo Cacho un décimo a más de 11 segundos del líder ahí va Johnny ahí viene Johnny una vez más para una nueva vuelta la séptima es muy larga son 18 no olvidemos las vueltas así es estamos recién en el comienzo todavía no hemos llegado a la mitad de la competencia va llegando el auto número 7 el puntero en la carrera Lalo Ramos que ya en un momento más va a tomar la recta principal lo vamos a tener por aquí para cumplir la vuelta número 7 ahí está Johnny también saliendo del cambio de mano avanzando y buscando ingresar a este sector ya pasa Ramos ya pasó Walter Hernández que viene detrás de él allí tenemos en cámara es el tercer auto que se viene acercando sobre esta recta ya van llegando a la zona de la Chicana fíjate tiene este auto retrasado se queda bien sin problema Muñiz lo deja pasar ahora acelera ahora lo tiene Walter Hernández adelante pero lo va a tomar ya fuera de la Chicana 2.87 de Lalo Ramos a Walter Hernández Walter en esta vuelta perdió medio segundo también pasó Morresi que fue uno y medio más lento que los punteros y están pasando ya más pilotos pasa Pichiglesias cuando en cámara de Benedicti buscando ahí está entrando en recta principal para la séptima vuelta y las referencias ahí están exactamente ya tenemos la información entonces 7 giros de carrera para los punteros cuando ahí está Aventín también él cumplimenta la séptima vuelta y entonces ahora sí les podemos dar una referencia de lo que va sucediendo ahora sí con esta pasada de Oscar Aventín ya tenemos la información 7 giros Eduardo el más rápido Johnny te dije iba a estar tercero Johnny está tercero está primero Ramos está segundo Walter Hernández a 2 segundos 80 está tercero de Benedictis a 5.20 está cuarto Aventín a 6.40 por el campeonato Walter Hernández hasta ahora es el campeón está delante de Johnny y del Puma más imposible así es hasta el momento campeón de Walter Hernández segundo de Benedictis subcampeón y queda tercero Oscar Aventín esta es la situación que se vive en este preciso momento con 7 vueltas y la imagen la imagen que nos muestra Walter Hernández más cerca de la Los Ramos ahora un poquito más cerca que en la vuelta anterior ahí está acelerando ahí va la búsqueda de tomar la ruta 205 y vamos a saber qué está pasando con el resto Eduardo a este ritmo déjame decir así que a este ritmo en dos vueltas de Benedictis está alcanzándolo por tiempo a Walter y recordamos que entre Walter y Johnny el que termine delante es el campeón no van a tener que especular nada ojo se van a tener que arriesgar en todo o nada para quedarse con el 1 Walter o Johnny y ojo con el Puma porque tranquilo en su ritmo más no puede por lo menos hoy ese auto el Puma puede mojar te insisto en lo que decía hace un rato Johnny tiene un avión hoy en esta carrera y lo está usando con todo para tratar de recuperar el terreno perdido cuando usted se acuerda lo vio pasándose en un frenaje tremendamente dramáticamente perdía la posibilidad de ser puntero de ser campeón pero ahora ahora está retomando con garra con fuerza el de Necochea quiere en la búsqueda otra vez de la punta cuando vemos a Lalo Ramos el puntero de la carrera de Benedictis está ubicado a 2'34 de este hombre de Walter Hernández que es el segundo por tiempo y también en el camino ya están recta principal vuelta 8 a 10 del final derrapando usando todo el circuito lo veíamos también a de Benedictis hace un instante saliendo de la zona del cambio de mano va buscando la zona de la chicana ahí están llegando también están saliendo más máquinas del cambio de mano ahí tenemos a los punteros ya Lalo Ramos ingresa también lo hace Walter Hernández con cuidado muchachos a no tocar ninguna goma a no tocar ningún pitujo a evitar cualquier sanción ojo que en esta vuelta Walter descontó 1'19 se colocó a 1'5 de Lalo Ramos y ahí viene Johnny para la vuelta vamos a ver qué nos dice esta octava vuelta a ver la diferencia a ver las posiciones entre los punteros siempre tenemos que esperar también el paso de Oscar Aventín pero en principio entre estos punteros cómo está Eduardo derramos a Randes 1'63 derramos a Lalo Ramos Johnny que sigue siendo el más rápido 3'65 Johnny le descontó 1'5 a Lalo le descontó 36 centésimas a Walter solamente 1'97 entre Hernández y Johnny ahí está la definición del campeonato y una definición que cada vez se pone más caliente porque Johnny cada vez se acerca más a la punta de la carrera cada vez se acerca más otra vez a la punta del campeonato ahí lo veíamos a Landa lo veíamos ingresar detrás de Landa Oscar Aventín a la zona de la chicana ahí tenemos otra vez a los dos primeros en el cambio de mano va Lalo Ramos va Walter Hernández las dos máquinas punteras que van llegando ya al retome para ingresar a los 205 clasificamos primero Ramos segundo Walter Hernández tercero de Benedictis cuarto Aventín quinto Miraldi sexto Landa séptimo Sais octavo del barrio noveno Morreci décimo Recalde cuando ahí pasa Malicia y ahora reclasificamos tal como debe ser Ramos Hernández Johnny el podio cuarto Malicia quinto Aventín sexto Miraldi séptimo Landa octavo Sais noveno del barrio décimo Morreci un décimo Recalde décimo segundo Zinelli décimo tercer lugar para Osvaldo Lin hasta aquí los que han cumplido ya ocho vueltas a diez del final Walter más cerca del halo y eso quiere decir que la presión de Johnny es fuerte y desde atrás hace un instante y desde el aire lo veíamos a Johnny de Benedictis que ahí está delante desde el barrio lo pasó muy fuerte y ahí está para doblar otra vez está andando realmente fuerte lo estamos viendo a través del tiempo de vuelta que va logrando más rápido que los demás y cada vez se acerca más con este resultado por cuatro puntos es campeón Walter Hernández ahí están los dos punteros los punteros en la carrera Ramos y Hernández detrás viene de Benedictis ahí está la frenada el rebaje el fuego que sale por el escape de Lalo Ramos ahí también ahora por el escape de Walter Hernández las dos máquinas que van a ingresar en recta principal se van a cumplir nueve vueltas y con ella con ella mitad de carrera Eduardo sí señor ahí está la recta principal me parece que está más cerca Walter de Lalo que Walter viene no cuidando pero manejando sus diferencias sus carreras mirá le descontó treinta y cuatro centésimas a uno treinta y tres Walter Hernández el puntero Lalo Ramos ahí van a superar al rezagado José Luis Fernández no le dio paso sí ahí se metió Lalo le mete Walter no pudimos verlo ahí viene el pato Morreci para una nueva vuelta se había metido bien también Walter esperamos también el paso de Johnny de Benedictis a ver si se acerca o no al segundo déjame decir algo positivo lo positivo es lo de Fernández se pasó dejó que los demás entraran en la chicana él paró sobre la recta y volvió a arrancar para no dificultar absolutamente a los hombres que vienen peleando por la carrera y por el campeonato bárbaro me parece muy bien ahí pasa Johnny de Benedictis de Benedictis a cuatro sesenta y uno fue vuelta lenta de Johnny perdió noventa y cinco centésimas en relación con Lalo Ramos y uno treinta que sacó en esta vuelta Walter a Johnny se confirma en el segundo lugar Walter Hernández también ratifica tercero Johnny está cuarto Malicia y quinto el Puma Ventín así están planteadas las cosas en la mitad de la carrera cuánto falta todavía yo pregunto me pregunto cómo estarán arriba de sus habitáculos los hombres que están peleando por el campeonato Walter Hernández en su caso de Benedictis también Oscar Ventín por otro lado los tres están ahí nomás están segundo tercero cuarto en la carrera están sufriendo seguramente el calor que significa pelear al auto en cada curva en cada tramo del circuito y pensar en la definición de la prueba y del campeonato pensar en la definición de la prueba y del campeonato me parece que Hernández tiene todo bajo control es una forma de decir bajo control pero mientras esté delante de Johnny sabe que es campeón el Puma Ventín mientras tanto tiene que resignarse a que se caiga alguno de sus contendientes por el título y Johnny no le queda otra que seguir dándole y dándole para tratar de superar a Walter por tiempo y de esa forma hacer el uno y más allá de lo que pueda suceder Eduardo más allá ustedes que nos están escuchando quienes están siguiendo a través de Canal 13 más allá de lo que pueda pasar de aquí en más yo creo que los tres están haciendo una carrera bárbara y están mostrando por qué llegaron a esta última carrera con esta pequeña diferencia en el torneo exactamente ahí están entre los cinco primeros los tres que pelean el campeonato mejor imposible se han preparado han demostrado y ratifican en esta carrera porque como decías vos pelean por el uno para el 94 cuando Johnny viene para buscar la última parte del circuito acelera todo Johnny ahí está también acelera todo Walter ahora no porque tiene que frenar y rebajar ahí está llegando a esta curva a la última ahí el saltito para tomar esta recta principal y ahora sí aparecer aquí detrás del auto de Loace algo retrasado lo pasan sin inconveniente ya pasó Lalo Ramos ya pasó Walter Hernández primero y segundo en la carrera cumplieron 10 circuitos 10 vueltas ¿qué te parece si esperamos a Johnny? esperamos a Johnny cuando Lifrako ingresa en la chicana delante de Ramos y Walter Hernández en esta vuelta Ramos se escapó 42 centésimas le lleva 1.76 a Walter Hernández falta un poquito todavía para que llegue Johnny y para que llegue también el Puma de acuerdo lo estamos esperando lo estamos aguardando para que pase frente a nosotros ahí viene Johnny va a tomar la recta ya está doblando recta principal para Johnny de Benedictis Lalo Ramos que trata de pasarlo a Lifrako ahí viene Johnny va a pasar frente a nosotros ya lo está haciendo en este preciso momento ya cumplió también 10 vueltas y entonces volvemos al clasificador y a la diferencia Eduardo hasta ahí llegó Johnny Cacho o cocinó el auto porque quiso recuperar o no tiene más que hasta ahí 30 centésimas perdió Johnny respecto de Ramos le descontó solamente 12 a Walter Hernández es inamovible los tres primeros lugares ahí va Lalo Ramos Walter Hernández a 1.76 de Benedictis a 4.91 falta que pase el cuarto Malicia y hasta ahora el cuarto es a 20 a 12.42 más lejos luego quinto del barrio sexto Holanda séptimo recalde pero también pasan o faltan pasar Malicia Saiz Miraldi las banderas azules agitadas con todo para indicar a los pilotos se quedó un poco Walter no sé si será por el auto retrasado pero perdió algo de distancia con relación a Lalo Ramos vamos a seguirlo atentamente a los dos punteros allí venía Johnny ahí está Walter ahí está saliendo detrás siempre de Lalo Ramos pero efectivamente un poco más de distancia entre estas dos máquinas va Walter Hernández ahora buscando tomar a 205 la imagen que va cambiando sobre el auto de Walter primero en el campeonato sobre el auto de Johnny que está segundo en el campeonato ahí está la imagen perfecta que nos va ofreciendo esta última carrera y esta transmisión descargurando por Canal 13 clasificamos primero Ramos segundo Walter Hernández tercero Johnny de Benedictis cuarto Malicia quinto Aventín sexto del Barrio séptimo Landa octavo Recaldi noveno Saiz décimo Monreci un décimo Miraldi décimo segundo Garrido décimo tercero Cinelli décimo cuarto Nicotra décimo quinto Limp por cuatro puntos Walter Hernández es el nuevo campeón del TC hasta el momento a ocho vueltas del final ahí tenemos a Johnny va llegando también a la siguiente curva ya en un momento más va a estar saliendo ahora sobre la recta de la 205 sobre ella están avanzando y prácticamente llegando a la última curva del circuito los punteros la cámara que gira ahora sí ahora sí tenemos a los punteros ahí está Walter Hernández el segundo en la carrera hasta ahora es el campeón de la categoría va ya para cumplir otra vuelta la número 11 en este momento para la Los Ramos la 11 también ahora para Walter Hernández vamos a ver la diferencia se amplió Eduardo entre los dos mucho se amplió a 2'61 fue Lalo Ramos 84 centésima más rápido que Walter Hernández vuelta 11 a 7 vueltas de la gloria Walter a 7 vueltas también del triunfo Lalo Ramos esperamos a Johnny de Benedictis esperamos al Puma a Ventín a ver si alguien descuenta o no ahí tiene que venir ahí está justamente frenando y doblando ya va a tomar la recta principal mientras vemos a los autos que van en otro sector del circuito los dos punteros en la carrera ahí viene Johnny ahí está va a cumplir su vuelta número 11 aquí lo tenemos vuelta número 11 Walter Hernández en cámara ya va doblando en la curva hacia la derecha luego de dejar la recta principal ¿qué pasa Eduardo? de Benedictis siempre tercero en esta vuelta descontó 37 centésimas a Walter de Walter Hernández segundo al tercero de Benedictis 2 segundos 78 es lo que tiene que descontar Johnny Cacho para pelearle el campeonato a Walter mientras Fitch Iglesias venía ahí detrás de la máquina de Johnny de Benedictis saliendo de la chicana y los autos punteros van al cambio de mano a ver si ahora Walter Hernández acelera un poco perdió mucho terreno en la vuelta anterior se le acercó Johnny de Benedictis se le escapó Lalo Ramos vamos a ver ahora ya están las máquinas llegando ahí está lo ve usted a la curva hacia la derecha de 90 grados a Johnny de Benedictis la cámara la imagen del helicóptero lo tomaba ahí está saliendo ahí va acelerando ya sobre la recta buscando la 205 mientras ya prácticamente está para tomar ese sector Walter Hernández ahí va la cámara que no deja absolutamente un solo detalle por ofrecerle todos los autos en pantalla los tres primeros en imagen si Eduardo Walter y Johnny desde abajo uno desde el aire el otro con Walter hasta ahora rey de la categoría hasta ahora porque faltan siete vueltas y Lalo buscando una vez más el cambio de mano para buscar y cumplir vuelta número 12 y entrar en las últimas seis de carrera Lalo muy contundente no nos olvidemos de Lalo que viene muy rápido viene muy bien la definición del campeonato de TC en esta última carrera en este exitoso año 1993 que me decís Eduardo en la vuelta 11 a Ventín le descontó un segundo a Pepino Malicia se le acercó un segundo está a un segundo de Pepino el Puma quiere el cuarto lugar quiere vender caro el uno digamos de acuerdo vamos a boxe sí ingresó a boxe Juan Manuel Landa de acuerdo una lástima Aldemar del Plata Juan Manuel Landa con inconvenientes la imagen que sigue muy de cerca a Lalo Ramos que ya toma la recta principal mientras Johnny de Benedictis va dejando el cambio de mano de la 205 aquí tenemos a los dos punteros van a cumplir la pasada número 12 ya pasó Ramos ya pasó Walter Hernández el sonido de los dos motores es perfecto al paso frente a nosotros ahora se acercó Walter se acercó Walter 66 centésimas hay 1.95 de Lalo Ramos a Walter Hernández repetimos se acercó Walter veremos ahora si Johnny ha podido o no también reducir su ventaja en relación con los dos punteros veremos hasta dónde llega Johnny tiene que seguir y seguir dándole al auto de acuerdo efectivamente allí lo vemos a Lalo Ramos doblando en esa S ahí está doblando en la curva hacia la derecha Johnny de Benedictis la recta principal ahí lo tenemos a Ramos otra vez mientras Johnny entra a la recta principal la deja Lalo Ramos esa es la distancia y también Walter Hernández esta es la distancia prácticamente la de toda la recta principal entre los dos primeros y el tercero vio mucho Johnny perdió un segundo y medio en relación con Walter Hernández Walter tiene 4'31 sobre Johnny de Benedictis en esos 4 segundos 31 centésimas está el campeonato que hasta ahora se va para Nicanor Otamendi es que Johnny tuvo que usar mucho auto en esa parte cuando tuvo que pasarse de largo cuando venía muy fuerte en la punta y entonces esta posibilidad lo va dejando quizás sin gomas quizás sin frenos alguna de estas posibilidades probablemente lo haga ahora no tener un auto tan rápido se viene desde atrás Guillermo del Bar Barrio que está sexto apretándolo al Puma Ventín sobre el quinto lugar 5 segundos le lleva pero le descontó 4 en 3 vueltas carrera bárbara desde el Barrio ya había apuntado en varias competencias y ahora ahora está haciendo una competencia para cerrar este año y para mostrar todo lo que puede dar en el 1994 las máquinas que van llegando al cambio de mano los dos punteros y vamos a boxe en los boxes con muchísima tensión vive cada equipo esta definición en el boxe Oscar Aventín están arriba del camión del equipo en el de Jorge Tres Pat es decir de Walter Hernández permanentemente comunicados con el piloto en cambio la gente de Juan de Benedictis está dispersa parte aquí en boxes y parte en la recta principal cerca de la largada dándole las indicaciones al piloto de Necochea de acuerdo mientras vienen los autos sobre la recta principal los dos primeros y mientras Yori va tomando la 205 ¿qué pasa Eduardo? Aventín encima de Malicia a centésima del cuarto lugar de Malicia venía presionado por del barrio se va en busca del cuarto lugar prácticamente ya es cuarto y del barrio viene del barrio sexto está séptimo recalde octavo Miraldi Domeno Morreci décimo Garrido muy buen ritmo de la carrera cuando Lalo Ramos venía frenando venía doblando y ya tratando de pasar a este auto retrasado tiene otro más sobre esta recta principal va a cumplir 13 vueltas en este momento el puntero de la carrera también el segundo momento difícil cuando tienen que superar autos retrasados esperemos que vean todos las banderas azules este blanco a ver si se abre no no vio la bandera azul Cicales ahí está Cicales delante del puntero a ver si se abre para dejarlo pasar ahora tiene otro auto Walter Hernández Muñiz vamos a ver si se abre Muñiz ahí están acercándose todavía no lo pudo pasar ahora sí ahora sí lo pudo pasar Ramos ahora también lo pudo pasar a Muñiz Walter Hernández y los dos van acercándose para doblar hacia la derecha en la 41 cuando ya también se va acercando para cumplir 13 vueltas Johnny de Benedicti en esta vuelta Walter descontó medio segundo a Lalo Ramos hay uno y medio entre un piloto y otro ahora pasó Johnny Johnny se va a tener que resignar perdió medio segundo con Lalo y un segundo con la máquina de Walter Hernández tercero cómodo pero lamentablemente para Johnny hasta ahí parece haber llegado el rendimiento del auto señores insistimos estamos a cinco vueltas del final cinco vueltas para que termine el año cinco vueltas para que se defina el campeonato para saber quién es el ganador de esta carrera está poniéndose término al torneo del TC con una lucha espectacular que tuvimos en el comienzo a lo largo de todo el año está cerrando una temporada excepcional el turismo de carretera está llevando a un joven piloto hasta el momento al campeonato ahí lo tenemos a Walter Hernández que doblase a la derecha que fue avanzando a lo largo del año no comenzó en la primera carrera dejó las dos primeras recién comenzó en la tercera pero ahora ahora se está llevando el torneo y este Johnny de Benedictis que busca otro otro campeonato y también puede llevarse un nuevo subcampeonato un luchador del TC un hombre que hace todo a fuerza de pulmón y que va logrando también porque no un éxito quiero decir que ya es cuarto a Ventín lo pasó a Malicia que los tres candidatos del campeonato están ubicados segundo tercero y cuarto tal como terminan en el campeonato Hernández de Benedictis a Ventín y el bicampeón de 1992 y 93 o mejor dicho 91 y 92 Oscar a Ventín está quedando tercero en el campeonato pero haciendo un año también realmente muy bueno ahí lo tenemos al verde ahí está el de Lecochea ya está tomando la ruta 205 ya va avanzando el público que lo sigue atentamente que seguramente hasta último momento estará pendiente de lo que pasa en pista de lo que dice carburando a través de Rivadavia usted en su casa siguiendo las alternativas a través de Canal 13 a través de cada uno de los canales del interior del país que toma esta emisión cuatro vueltas faltan para el final perdió Walter 94 centésimas respecto del halo a 2.45 Walter manejado por la radio de su equipo Walter va rumbo al campeonato porque Johnny no tiene para más o por lo menos no parece tener para más mirá que tranquilo va Walter Hernández dentro de lo rápido por supuesto pero está muy bien muy cómodo segundo a 2.45 el halo mientras que Johnny lo acaba de superar al Pato Morreci y bien la actitud de Rubén Bula frenó esperó que pasaran los dos primeros no hizo la chicana esperó que ellos dos se fueran y entonces sí volvió a acelerar ahí está el puntero en el campeonato el segundo en la carrera el campeón hasta ahora Walter Hernández el de Nicanor Otamendi en esta vuelta 71 centésimas descontó Johnny a Walter está ubicado a 4.62 el de Necochea del de Nicanor Otamendi y ahí viene Aventín confirmándose en el cuarto lugar pero a más de 19 segundos del puntero ahí están pasando todas las máquinas frente a nosotros van cumplimentando la vuelta número 14 va acercándose el final 4 vueltas restan para que se complete esta prueba ahí van a los ramos Walter Hernández los dos transitan como cada una de las vueltas rápido pero con cuidado cada uno de los lugares difíciles de este escenario ahí veíamos a Johnny también que va dejando este sector y va a doblar hacia la derecha ya produce el frenaje mientras que ahí los tenemos a Walter Hernández ya para tomar a 205 va Johnny también los 3 primeros los 4 primeros ya cumplieron 14 Eduardo si señor clasificamos la carrera solamente falta Malicia entre los de punta ya debe estar pasando Malicia primero Ramos segundo Hernández tercero de Benedictis cuarto Aventín quinto Malicia sexto del Barrio séptimo Recalde octavo Garrido noveno Miraldi décimo Linn un décimo Morreci décimo segundo Cinelli décimo tercero Zay décimo cuarto Herrachu décimo quinto está ubicado Fernando Iglesias y fíjate si nosotros estamos transpirando aquí relatando esta carrera el baño sauna que tiene que ser el habitáculo de cada uno de los vehículos que están en pista en este momento si que pasa Andrés abandona Carlos Garrido muy bien de acuerdo el de Mar del Plata sin suerte este año esperemos que una mejor suerte para el año próximo en el nuevo campeonato de TC venía octavo Garrido venía bien vienen ahora para las últimas tres vueltas de carrera tres vueltas para el título de Walter de Johnny o del Puma ahí están varios autos que están andando bien desde atrás y ahí están los de adelante ahí está Johnny de Benedicti saliendo derrapando del cambio de mano de la 205 ahí está Walter Hernández que pasa frente a nosotros que cumple 15 vueltas señores tres vueltas solo tres vueltas y se termina la carrera solo tres vueltas y termina el campeonato el mismo ritmo el de Lalo y el de Walter no varía la distancia 2.44 entre uno y otro ya salió Lalo sale ahora Walter seguramente estará entrando con recta principal Johnny de Benedictis el de Necochea hasta cuando va a seguir intentando Johnny hasta el final porque Johnny es así va a tratar de recuperar el terreno ahí viene Johnny para la recta principal y verá cuánto está de Walter exacto delante de la máquina del Oasis avanza Johnny de Benedictis ahí está va a pasar frente a los otros ya va a cumplir también 15 vueltas también para él las últimas tres de carrera si Eduardo a ver qué pasó ahora 4.93 de Walter de Walter Hernández segundo a Johnny de Benedictis tercero se escapó Walter 31 centésimas en esta vuelta va definiéndose el torneo a favor de Walter Hernández ahí está Johnny saliendo de la zona de la chicana toca levemente la tierra deja envuelto en tierra los autos que venían detrás y entonces decimos e insistimos estamos sobre la parte final estamos sobre los últimos metros con Lalo Ramos adelante con Hernández segundo con de Benedictis tercero con Aventín cuarto con del barrio quinto y con un campeonato con un campeonato que se va llevando el más joven de todos los que peleaban Walter Hernández se va llevando el título y los cuatro primeros cómodos Ramos Hernández de Benedictis Aventín para desandar las últimas dos vueltas y media solo una falla mecánica podrá frustrar o el triunfo de Lalo o el campeonato de Walter o hasta ahora la resignación que deben tener de Benedictis y Aventín por la definición del título así es exactamente ya está por entrar Lalo Ramos en la chicana la imagen del auto de Oscar Aventín ahí va ahí está tratando de mantener su cuarta posición desde atrás hizo buena carrera Oscar hizo lo que pudo para tratar de ganar este campeonato no lo logró hasta ahora difícil que pueda acceder a él pero de cualquier manera se lleva en su historial dos campeonatos y por otra parte está dejando esta categoría que le dio tantas satisfacciones se va rechazando Malicia era cuarto en un principio después quedó quinto cuando lo superó el Puma ahora con el motor fallando Malicia quedó séptimo está quinto del barrio sexto recalde quedó séptimo Pepino apenas apenas van a faltar dos vueltas viene Lalo Ramos viene Walter Hernández van a pasar frente a nosotros van a cumplir 16 circuitos ahí derrapa Johnny que también viene buscando las 16 vueltas todavía le falta un poco ahí está ya pasaron los dos primeros dos últimos giros de carrera para estos dos pilotos ahí van avanzando Lalo Ramos que quiere repetir el triunfo del domingo pasado en Santa Teresita que va llevándose la prueba que va sumando puntos no le alcanza para estar en los tres primeros lugares porque perdió mucho a lo largo del año pero de cualquier manera es un cierre bárbaro para él Lalo Ramos si gana como viene ganándose el piloto más ganador del año cuatro victorias y se queda con el número cuatro para el 94 ¿te gusta el cuatro? me gusta pero por otra parte fíjate cuál puede ser y cuál puede ser la explicación de que no puede estar más adelante en el campeonato a pesar de estos cuatro triunfos el resto de las carreras fue muy desparejo no pudo llegar en muchas y ese es el motivo por el cual no pudo trascender en la punta del campeonato ¿sí Eduardo? a más de cinco segundos y medio de Benedictis de Walter Hernández hasta Johnny parece haberse resignado ahora a que Walter pinte el uno en la puerta de su Falcon estamos llegando a la parte final sí vamos a boxe en la cuarta victoria en ruta además en este año de Lalo Ramos y la primera vez que va a ganar un Falcon aquí en Lobos de acuerdo efectivamente porque hasta el momento habían ganado los Chevrolet aquí en el circuito de Lobos ahora viene ganando un Ford va llevándose en el a los Ramos Walter Hernández se va llevando el torneo sí Eduardo quiero destacarlo de Recalde quinto Recalde lo acaba de superar a Del Barrio cinco Ford en los primeros cinco lugares de acuerdo sí dale se queda Guillermo Del Barrio qué lástima qué lástima qué pena Guillermo Del Barrio que venía haciendo muy buena carrera estaba quinto primero ahora estaba sexto venía completando una muy buena tarea el de Roque Pérez una pena una pena pero de cualquier manera tiene un buen auto para encarar el año próximo se va a deber el Rachu el Rachu se pasó de largo pero luego nos dimos cuenta que era un 2 y ahí está acelerando ese 2 y en algún momento fue de Johnny de Benedictis ahora lo conduce Rachu ahí va Walter Hernández ya tomó la 205 ya también había pasado seguramente Lalo Ramos primero y segundo en la carrera repetición de imagen ahí está cuando Rachu a pesar de pasarse vuelve a la carrera y toma la recta principal y ahí vienen vienen para ingresar en la última vuelta Lalo Ramos para lograr el éxito Walter Hernández este que hasta no hace mucho se acuerda conduciendo un Fórmula Renault hasta no hace mucho tiempo usted se acuerda conduciendo aquel Chevrolet de Emilio Satriano cuando Emilio tenía problema en el pie luego de su accidente particular cuando quería ganar esa carrera y venía punteando este Walter Hernández que pasó rápidamente a la fama en el TC y que va obteniendo desde el campeonato ya le queda menos menos de una vuelta a este de Nicanoro también dispara a llevarse este torneo de 1993 sí señor ahí va Lalo para la victoria el Lobos Walter para el campeonato en el cierre del 93 será segundo Walter Johnny y el Puma completará el tercero y cuarto será el quinto recalde una muy buena carrera toma aire porque hasta el final Walter por el campeonato y los oídos que se abren en esos momentos cuando falta nada más que una vuelta cuando faltan muy pocos metros ¿por qué le digo esto? porque uno comienza a escuchar todos los ruidos que no se producen dentro del habitáculo empieza a escuchar todo tipo de problemas aunque no existan ahí va Walter Hernández va logrando el torneo ahí va en la punta de la carrera Lalo Ramos se va cerrando el torneo de este año y este Johnny de Benedictis que va montándose en los pianitos como es su costumbre como es su manejo allí está logrando el subcampeonato de la categoría no pudo ser Johnny pero vas a tener que seguir lidiando con todos estos muchachos con todos estos hombres que tiene el TC para tratar de lograrlo el año que viene o el otro de cualquier manera hiciste todo lo posible tenías un auto hoy como para llevar Walter Torneo pero que vas a hacer la pasada te hizo perder toda posibilidad muy sé Walter Hernández del auto de Lalo Ramos cuántos metros faltan nada casi la recta de la 205 la curva hacia la derecha y el campeonato para Walter Hernández pocos metros para él pocos metros para Ramos se está cerrando la carrera se está cerrando el año el cambio de mano por última vez Eduardo que auto tenía Walter mira como le descontó a Lalo no lo va a dormir porque no le va a alcanzar el tiempo pero tenía auto para buscar el triunfo debutó apenas el año pasado en Buenos Aires con un Dodge ya precozmente corrió con las tres marcas más importantes de la categoría con Dodge con Chevrolet y con Ford y el Ford lo va llevando a la parte más alta del podio del campeonato ahí está el final de la prueba va llegando también Johnny ahí está Lalo Ramos ahí está Walter Hernández va a ser campeón va a llegar muy cerquita de Lalo Ramos ahí está pocos metros va a ganar Lalo Ramos va a ser campeón Walter el final de la carrera van a ganar ganaron ganó uno la carrera Lalo Ramos ganó otro el campeonato Walter Hernández este joven de 28 años que se encumbra en el TC y ahí está la locura de la gente que ya se lanza la ruta para saludar a los dos me imagino los ojos de lágrimas de Walter de su padre de Trepat de su padre de todos los que están allí en la zona de boxe y que tanto trabajo hicieron y por qué no de los de Johnny de Benedicti que ahí va a ver la bandera cuadros el subcampeonato para Johnny bien merecido para este hombre de Necochea que también arriba al final de la prueba una carrera bárbara un campeonato bárbaro una definición extraordinaria de este nuevo campeón del TC ahí va Walter Hernández el nuevo rey de la categoría que pinta el 1 y ahí va el final para el número 1 para el Puma que lo deja bien cacho ahí está el Puma Ventín fue dos veces campeón bicampeón de la categoría también él veo la bandera cuadros quedó tercero pero codido el guía con su trabajo permanente uno de los más trabajadores en la categoría trabajando incansablemente en la semana y a lo largo de todos estos años esta vez fue tercero otras veces fue primero este es el TC y así ofrece a sus pilotos las posibilidades año a año el campeonato Hernández 2,26 y medio de Benedicti 222 y medio a Ventín 211 y medio quedó cuarto Ramos 201 quinto Morreci 169 ya tenemos el clasificador Cacho ganó en Lobos la última del año Lalo Ramos segundo Walter Hernández tercero Johnny de Benedicti cuarto el Puma Ventín quinto Jorge Recalde sexto el Pato Morreci séptimo Lin octavo Iglesias noveno Nicotra décimo Miraldi Walter es el nuevo campeón si señor y la imagen que usted vio tantas veces este año esta imagen del helicóptero desde el aire hemos seguido las distintas carreras a Paravechino al piloto del helicóptero a todos ellos muchas gracias porque a través del riesgo que están corriendo porque no decirlo llevando la cámara en momentos y en situaciones difíciles hemos podido ver imágenes espectaculares de lo que han ofrecido los pilotos de TC esta imagen exclusiva de Carburando a través de Canal 13 ahí están ya no escuchan ningún ruido más ya evidentemente cesaron todos los ruidos complicados porque cada uno ya ganó lo suyo cada uno tiene en el bolsillo en su casa el éxito ya dejamos estos autos pero por un instante porque vamos a esta pausa y luego nos vamos al podio el lugar donde quedaron los autos en Parque Cerrado donde van a ser revisados y allí en un momento más van a salir los triunfadores buscando la zona del podio vamos mientras tanto a quien seguramente tendrá una gran alegría porque la vivió porque no decirlo antes de la carrera y ahora también después con este éxito te escucho y te veo adelante Andrés está el papá de Walter Hernández que acaba de saludar al papá de Lalo Ramos Francisco todo este festejo es por el título de su hijo en el TC bueno la verdad que estoy muy contento le agradezco a toda esta hinchada que viene a alentar a todos en todas las carreras a esta hinchada de forma maravillosa a todos los hinchas del turismo carretera ¿cómo vivió la carrera por lo menos en las últimas vueltas? muy pero muy nervioso como como cuando lo esperaba a él como padre ¿se la esperaba esta? no yo creí que Johnny era campeón porque se lo merece también bueno las felicitaciones del equipo carburando por esta gran campaña muy bien felicitaciones para Johnny para todos la emoción de don Francisco Hernández el papá de Walter que está a punto de llegar a este podio muy bien de acuerdo lo estamos aguardando estamos aguardando a los pilotos que arriben al podio ahí está donde quedó el auto de Tito Retavizcaya la alegría del público la alegría de la gente que se ha lanzado ya a la pista que ya buscando en su lugar donde seguramente van a a recibir a los pilotos a los tres ganadores a los hombres que han obtenido el éxito el triunfo el campeonato en esta carrera vamos a ir completando estos detalles Eduardo completamos la clasificación si te parece Cacho una vez más ganó Lalo segundo Walter tercero Johnny cuarto el Puma quinto Recalde sexto Morresi séptimo Lino octavo Miraldi noveno Cinelli décimo Iglesias un décimo Saiz décimo segundo Mancuso décimo tercero Rachu décimo cuarto Malicia y décimo quinto Nicotra y ratificamos una vez más cuando tenemos la llegada de Walter ratificamos el campeonato Hernández campeón 226 y medio de Benedicti segundo 222 y medio a Ventín tercero 211 y medio cuando hoy tenías el final de Lalo y Walter y el de Johnny y también el Puma así es repetimos entonces en este momento los momentos más importantes de lo que pasó a lo largo de esta carrera emocionante para cerrar este torneo 1993 un TC un campeonato que seguramente se repetirá en lo emotivo durante 1994 esperemos que con todo lo que se haga con todo el trabajo que se realice ahora en este receso de temporada todas las marcas vuelvan a estar peleando por los primeros lugares si Andrés ¿cuánto tendrás que ver en este campeonato Jorge Trepat? que momento este ¿no? del título de Walter Jorge y es un momento lo puedo hablar todo esto por lo que hizo Walter y tu equipo así es gracias a todos y gracias a ustedes no puede hablar Jorge Trepat una emoción total en este podio estamos esperando a los ganadores están los hijos de Juan de Benedictis ¿cómo te va Juan Bautista? ¿estás conforme igual? sí saluda a la cámara que está ahí papi va a ser igual otro día el campeón ¿otro día campeón? sí vení Magalí ¿estás por acá Magalí? Magalí bueno aunque seas su campeón tu papá sí bueno saludá a esa cámara mira ahí donde se están mirando la familia de Benedictis Juan Bautista y Magalí los hijos de Juan igual están conformes Gonzalo de Rouco bueno exactamente todos están allí muy contentos y conformes los pilotos están en la zona de Parque Cerrado estamos esperando a ver si salen o no hacia el lugar donde está el podio seguramente la emoción la locura el entusiasmo de todos quienes se están recibiendo ahí están ahí se están subiendo al vehículo al camioncito del Banco de la Rivera que lo va a transportar hacia el lugar donde está el podio tienen un largo trecho un largo camino para llegar hasta allí nosotros prácticamente estamos sobre el cierre de esta emisión de Carburando esta nueva emisión esta última emisión de 1993 estaremos el año próximo con todos ustedes comenzando este año para ofrecerles todo lo posible y mucho mejor prepárese para recibir nuevas imágenes novedades que seguramente podrán impactarle porque Carburando sigue trabajando Canal 13 quiere seguir ofreciéndole lo mejor del TC lo mejor de estas imágenes y también seguramente a mitad de año podremos ofrecerle comenzar a ofrecerle lo que brinde la nueva categoría el GTI que será algo exitoso para que usted lo viva y lo disfrute ahí está saliendo en este momento el vehículo con los pilotos y Andrés estoy con la familia de Walter no está Walter pero está la mamá cómo le va cómo se vive este momento una emoción tremenda muy feliz muy alegre contenta no hay palabra para esto bueno usted pensaba llegar a esta situación cuando ni bien Walter empezó a andar en las zonales no no andaba muy bien pero nunca pensé tan pronto que podía llegar a esto es emoción muy grande ¿cómo vive una madre la definición de un campeonato por parte de un chico joven que está ahí si la verdad que es un poco de tensión pero feliz muy feliz bueno coca la mamá de Walter Hernández están todos menos los pilotos González Rauco bueno nosotros teníamos imagen del helicóptero de los pilotos que ya salieron ahí van ahí van avanzando entre los autos entre la gente que saluda a estos pilotos que completaron un año espectacular Lalo Ramos que viene como ganador Hernández que viene como segundo en la carrera y como campeón de Benedictis que viene como tercero en la carrera y por supuesto segundo subcampeón de la categoría ahí están todos avanzando hacia el podio en un momento más estarán llegando ahí fíjate los autos que tienen por delante para tratar para intentar de llegar para saludar a todo el mundo en este lugar donde lo está guardando muchísima gente donde el público quiere decirles todo lo que les ofrecieron todos los que brindaron mientras Rivas viene allí con su motito acelerando con todo también al lado del vehículo muy bien bueno llegarán al podio pregunto están medio lejos todavía allá viene el helicóptero con pala agradecer Cacho a toda la gente de Estrellas por todos los trabajos que realizaron a lo largo del año a Chochito nuestro director bueno a todo el mundo que durante este año durante el año anterior estuvo trabajando junto a Carburando en este cierre muy especial de 93 a toda la gente de Estrellas por supuesto a Pancho Barrotaveña en el estudio a todos quienes de alguna u otra manera han logrado han conseguido que esta emisión saliera como salió con el éxito que hemos logrado en lugares muy difíciles usted no sabe ni tampoco tenemos por qué decírselo pero en muchas ocasiones con muchísimo esfuerzo con muchas microondas con mucho trabajo desde el día jueves para poder llegar a hacer una transmisión de este estilo de este tipo con este esfuerzo ahí van vamos mientras tanto al podio los tenés muy cerca Andrés bueno mientras tanto a ver si puedo hablar ahora sí con Jorge Trepat Jorge lo primero que te venga a la memoria o a la mente en este momento tan especial si me viene cuando empezamos cuando en el autódromo el Chambroni y Walter no se ponían de acuerdo me viene todo viste es una emoción y como jefe de equipo como se vive una definición en especial no quiero ni imaginar las últimas vueltas no sé si fueron 18 o 180 no tengo oración y es de todo viste de Chambroni de Huique de mi familia de todo felicitaciones otra vez Jorge Trepat saludos a ustedes bueno ahí están las felicitaciones a Trepat ¿dónde están los pilotos? ahí están Andrés ahí están ahí están llegando muy cerquita ya prácticamente vienen rápido están prácticamente llegando allí al podio Omar Wilke recién lo decía Trepat qué grande Omar Wilke qué triunfo qué éxito ha logrado en este campeonato llevando el motor un motor exitoso extraordinario excelente llevándolo y logrando este torneo con este piloto sensacional ahí va llegando el vehículo tiene mucho tránsito para poder llegar libremente pero van saludando los muchachos a todos los que están allí alentándolos están tratando de llegar en lo posible se hace lento el andar hasta allí vamos a ver si pueden llegar lo más rápidamente posible lo llegás a ver Andrés están todavía detrás de dos camiones vienen bastante lentos ocurre que hay tanta gente hay muchísima gente que los va a recibir ahí van los tres las familias en el podio los pilotos en el podio rodante así es exactamente ahí está fíjate fíjese usted en su casa la alegría de Walter Hernández el saludo de Johnny de Benedictis ahí están todos los que lograron el éxito detrás está Lalo Ramos ahí están llegando en un instante más seguramente van a poder arribar una bandera que le acercan la bandera que le acercan a los pilotos fíjate ahí están arribando en un momento más insisto a la zona del podio la locura ahí en el podio la locura terrible aguardando a los pilotos el éxito del TC una vez más reflejada en la pantalla de Canal 13 ahí está el saludo de todos a ver Andrés dale están llegando González Rouco está Rivas haciendo las indicaciones la cámara que lo sigue está Juan de Benedictis mano izquierda levantada se pone una gorra ahora Walter Hernández si usted lo ve por Canal 13 lo ve desde cualquier punto del país va a llegar el nuevo campeón del turismo carretera que es recibido por toda su familia por todos sus mecánicos por todo su equipo cuando no hay nada más que lágrimas y gritos en este podio histórico del turismo carretera Andrés desde arriba no te imaginás la imagen vista del helicóptero la multitud allí rodeando este podio tratando de llegar para saludar para alentar a estos pilotos que hicieron todo lo posible para entusiasmar al público ahí los tenés prácticamente al lado dale si está ubicándose el podio rodante del banco de la ribera se está ubicando simplemente hay que aguardar un instante que se puedan ubicar se puedan bajar los pilotos y una vez ellos estén aquí en el podio las banderas las banderas que prácticamente tapan el lugar donde están los pilotos descendiendo del vehículo que los transportó ahí están ya prácticamente para subir al podio y vamos a reír rápidamente agradeciendo una vez más a Canal 13 agradeciendo una vez más sobre esta posibilidad esta extensión que tenemos para poder vivir la alegría la emoción allí también en el podio de este final de campeonato dale Andrés dale está ubicándose el podio González Rauco es imposible porque hay una especie de pozo entre los pilotos a ver se va Walter va a dar la vuelta por detrás de este podio si la cámara está tomando y después si va a subir porque es imposible entre la gente las alambradas la policía que él puede estar pegando un salto desde ese camión hasta este lugar así es exactamente cuesta cuesta llegar con toda la gente que está rodeando las banderas que son miles que están rodeando también allí el sector del podio usted puede apreciarlo perfectamente los pilotos que intentan llegar que no lo consiguen para también por supuesto abrazarse con su padre Walter Hernández con su familia con su madre con todos quienes están allí con Jorge Trepat con Omar Wilke con el negro Llambrone a ver a ver dale dale a ver si podemos ver el momento en que llegue ahí adelante dale está llegando González Rauco no quiero ser reiterativo pero hay tanta gente es tanta la emoción la alegría las banderas de Ford las banderas de Johnny gracias campeón Walter Hernández hay otra bandera es tanta la algarabía que de pronto todo se entorpece o se hace un poco más lento de lo que uno quisiera en un ratito de la mano de Juan Rivas van a llegar está llegando en anda Walter Hernández que se abraza con sus seguidores está en la escalera así que mucho más no va a tardar bueno a ver a ver si lo vemos ahí en la escalera tiene que estar subiendo contame a ver cómo sube a ver Walter vení acá está Walter acá está el campeón saludá a todo el país ahí está bueno gracias a todos y no tengo parada para agradecerle a toda la familia Trepat que me dio esta oportunidad para para salir campeón Omar Wicke al chambrone gracias muchísimas gracias te la esperabas antes no realmente no tenía mucha fe pero estoy contento ahí está el abrazo con Jorge Trepat las lágrimas de por medio el abrazo interminable dale dale a todo el equipo porque es para ellos a todo el equipo y a la familia Trepat gracias y muchísimas gracias a todos no les tengo parada para agradecer quiero mandar un gran saludo a toda la gente también a mis tíos Juan, Luis y mi padre que me ayudaron en esto a toda la gente del campo que está trabajando se lo dedico a todos ellos bueno y ahora a festejar y a pensar en el año que viene sí por favor bien es el campeón empezó con el número 85 ahora es el número 1 acá está Juan Johnny de Beneguiti contame qué pasó en esa pasada de largo mirá me pasé de largo o sea cuando iban ahí unas vueltas yo sabía que tenía que salir a darle a todo o nada para poder ganarle a Walter a cosas normales el auto de él iba muy muy rápido y bueno salí así y se escucha la gente sí se escucha se escucha y también la cara de Johnny va a dejar un error realmente ya está Juan Juancito y Magalí dicen que no importa que sea su campeón porque vas a ser el año que viene campeón y bueno sin duda que sí vamos a seguir luchando con las mismas ganas que este año tratando de de hacer las cosas bien o sea de seguir de la misma manera y bueno seguiremos para adelante viene igual Juan gracias a ver a ver Andrés si podemos terminar rapidito con Ramos Lalo Lalo mirá ahí está la cámara y contarle a la gente cómo hacés para ganar tan seguido en ruta viejo me gusta la ruta me gustan los autódromos también pero realmente el auto es muy eficiente tracciona frena muy bien y por eso tuvimos la suerte de ganar en estas dos últimas carreras creo que la alegría es enorme porque necesitamos plantear un año difícil para el 94 vamos a plantear un montón de cambios cosas buenas así que creo que va a ser un gran año nuestro de Pincho Castellano y de un gran equipo hiciste un gran año Lalo felicitaciones gracias ahí está el saludo del ganador cuatro veces ganó este año las cuatro en ruta es Lalo Ramos y el podio con el campeón el ganador y el subcampeón Juan de Benedictis en esta fiesta que es Lobos así es y nosotros nos vamos a ir con esta imagen con la imagen del final la imagen del podio de los exitosos de esta carrera y de este campeonato de este año alguien que tiró algo le pegó en la cara a Walter que cosa eh alguien que tiró algo y le pegó en la cara a Walter cuando estaba intentando festejar el corcho un corcho justamente el corcho de Champagne está bien está bien no está bien no hay problema ahí recién no, ahí sube otra vez al podio bueno, me alegro me alegro que no ha sido nada cerramos señores muchísimas gracias por habernos acompañado a todos a todos los que han seguido Canal 13 a cada uno de los que nos ha seguido a través de los distintos canales del interior del país muchas gracias por todo y hasta el próximo año carburando por Canal 13 y con el automovilismo siempre adelante ¡Gracias!